Nueva ofensiva de Gotham contra Grifols. La firma de análisis ha planteado una nueva batería de preguntas a Grifols relacionadas en esta ocasión con la naturaleza de la relación entre la compañía y el family office Scranton, vinculado a la familia Grifols. Tras congratularse de que sus denuncias previas han motivado cambios en el gobierno corporativo de Grifols, que se han traducido en la desvinculación de los miembros de la familia de la gestión de la compañía de hemoderivados, Gotham centra su nueva batería de preguntas sobre el papel de Scranton en las operaciones de la firma. Por su parte, Grifols ha contestado que ya ha remitido toda la información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que en la actualidad hay un proceso judicial abierto. Nada más conocerse esta nueva batería de preguntas, los títulos de Grifols reaccionaban con significativas caídas en bolsa, que se situaban por encima del 7%. Gracias. 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 Gracias.